En el reciente informe sobre el avance de la vacunación contra el COVID-19 en Nicaragua, las autoridades del Ministerio de Salud aseguran que han alcanzado el 46.71% de personas inmunizadas de dos años en adelante, lo que indica a 2.991.423 personas vacunadas contra la COVID. En los puestos de salud, ya vamos con el 57.93% de las hermanas embarazadas, puérperas y lactantes. Hemos aplicado ya casi 65.000 dosis de una meta de 111.735. Esto es muy bueno. Del 13 al 5 de noviembre vamos a aplicar, Dios mediante, los 111.735 y ya hemos aplicado el 57.93% de esa meta. También los niños de 2 a 11 años, el 25.45% ha sido aplicado, 340.200 vacunas. Ahora estamos en todas partes ofertando la protección para quien quiera vacunarse, voluntario. Tenemos también de 12 a 17 años, 30.88% de 18 cumplidos. Eso quiere decir 236.371 vacunas de 18 a 29 años. Hemos aplicado 502.124 Sputnik Light y AstraZeneca para un cumplimiento del 34.85%. Y la población mayor de 30 años, al día de hoy, hemos cubierto ya el 64.58% con COVID Shield, AstraZeneca, Sputnik V, Sputnik Light y las segundas dosis de AstraZeneca. 64.58% de la población mayor de 30. Y luego tenemos también que estamos alcanzando la meta del 47% de la población total de dos años. Además, recordemos que ayer fue feriado, hoy también y mañana se intensifica. Estamos seguros de la llegada de nuestros hermanos a los puestos y centros de vacunación y estos números van a ir creciendo. Los fármacos utilizados en Nicaragua son la COVID Shield, AstraZeneca, Sputnik V y Sputnik Light para personas de 18 años en adelante y Soberana y Abdala para niñez de 2 a 17 años. Y la Pfizer únicamente se está aplicando a embarazadas, puérperas y lactantes. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.